Hola, muy buenos días amigos, aquí nos encontramos en otro video más, aquí anda Cristian. Por eso el que se las lleve, pues él va a preferir estar todos los meteles, porque ya él decide si un guillo o un cimental para que salgan simbras o algo, entonces, pero si, la fe que hay unas que están cargadas así como esta, dice él que ya... Esta muca. ¿Verdad? Entonces, son 33 novia las que hay, pero miren, buena teta. Y, pues ya ahorita, pues ya están más mansas, ¿verdad? Ustedes, ya están bonitas. Un promedio de 600 libras para adelante, dijo que lo hagan ustedes. Ya yo digo. Ajá, porque hay unas que están más pasadas y otras menos, pero ahí se emparejan, elote, ¿verdad? Ahí las pueden ir viendo. Ella no se quiere levantar, está cansada, dice. Ya es de vida. Ahí está, ahorita se estira. Se levanta la rosa y miren. Mira, bravita. Vaya, vio. Cómo me estás levantando, hombre. Esas animalitas así, pues, ahorita no han desayunado, dijo uno, porque las encerraron desde ayer y ahí están. Ustedes que no han ido al potrero. Miren qué oreja, ¿verdad? Sí. Ya ahorita al jugar, esas animales se desarrollan, son unas bonitas vacas. Buenas patas, gruesas, no dejas patillas delgadas, ¿verdad ustedes? Y ya un... Tenían un toro brahman rojo, era el que le tenían. Ahí las pueden ir viendo bien, están en fila. ¿Con quién dice? Bueno, me vas a tomar la foto. Ahí están, ¿verdad? Siempre hay una chismosa, una curiosa, que está comiendo sal y de ahí sale a ver qué está pasando. Está parando la oreja para acá. Y ahí está. Bueno, muchas, miren para acá, pues. Ya les. Ahí está. Unas se esconden, otras sí se ponen en posición. A ver a dónde van a ir a parar, si hay cabal, pequeños, aquellos que quieran novillas, ¿verdad? Buenas, pues. Aquí hay. Buena y bonita. Hay tres novillas ahí. Sí, hay bastantes. Vamos a parar para aquel lado, porque aquel lado está el resto. Ustedes, no todas están aquí. Son los colores. Hay coloradas. Estas, miren. Másas. Sí. Ya les pegas. Quería bañátelo. Másas. ¿Qué quieres? Másas. Esa. Esa. Esa que ven. Ajá. Y esta que es. Esa que es. Esa es bien mancha. Aquí estoy yo, dice. Si tuviera un poquito de sal, ahí se ponen a lamberle uno. Ah, sí. Cabal ahí, sí. Ahí las ponen bien. Pónganse en fila ahí, porque si no, no van a salir el video todas. Ahí está. Sí, en fila pongo. Ahí ven. ¿Y para qué le van a decir? Ajá. Nada nos da para decir. Jajaja. 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 Vaya chula. Eso es lo que pasa, que a veces dicen unos, fíjate que ya nos dan más grandes. Está bien. Pero en cada venida del ganado se muere una o algo que se palpan o algo y ahí mueren pues. Ajá. Entonces si echan plumas ahí Dios pierden más. Sí. Cabal. Estas en sí son algo, son mansas para ustedes. Este vienen y son buenas para reproducir chivos. Porque estas para crianza. Ja. Bonita crianza. Y la otra que todas las jóvenes pues no hay ni una que ya parió o ya están viejas o algo. Casi todas van a la misma edad. Solo primeriza dígaste. Ajá. Pura patojita. Jajaja. Verdad. Pura señorita. Y ahí están todas. Ya no se alborotan como otras para que... Y lo que uno tiene que ir viendo es la... 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 La caca dijo aquel porque cuando los animales ariscos anda todo cagado el pobrecito. Jajaja. Y no está nada desconfiado ni nada. Él está ahí. Esta es la que siempre ha sido así apartada. Ah. Mira eléctrica. No. Ella así como que... Y ronca la... No. No. Pero de ahí no se me lee. Ahí está ella fija. Entonces aquí pújame que hay aquí hay cinco... Diez... Quince... Diecisiete hay aquí. Dieciocho. Dieciocho. Ah. Hay seis. Aquí hay quince. Ah. Vaya yo. Ajá. Ahí están mire. Hay treinta y tres. Entonces... Caballos se dividen en dos bandas. Uy. Sí. Jajaja. Ahí están estas coloradas. Están bonitas. El cerradito está bien hecho. Está para... Bueno. Aquí están las otras. Miren ustedes. Ahí las pueden ver. Y siguen comiendo sal. Ah. Sí. Miren esta monjona ustedes. Esta quiere pagar. Dele la mano dice. No. Está mirando. Esa. No me da. No me da. Estas ahí. Sí las estoy viendo. Muy bonitas. Bien gordas. Sí. Todas están gorditas. Sí. Estas así. Uno las mira que. Están pequeñonas. Pero yo me atrevo a decirles que están de unas 625. O 650. porque esta es la balanza 700 libras las tienen fijas es una plaza son largas y vienen yo acabo de pesar unas blancas pero no hay de esas y pesaron 571 555 y estas mas pequeñas y una como esta pesó 600 y el cabal que es de esas mas pequeñas y yo le siento a usted pero como usted sabe que hay mucha gente que le dice hay que echarlas a la balanza si para salir de dudas 700 libras pesa de estas dimanitas hay una creanza hay Dios aquí pero bueno así es jóvenes que ahí están ahorita están como que para pegarles en las nalgas para pegarles la han regresado ahí se acomodan ellas pero como no lo conocen a uno entonces por eso ellas están así meras alborotadas así es jóvenes que cualquier cosa pues ustedes nos dejan saber verdad un amigo el que ve ese video el de Adi flores caballo blanco le digo a los cimental él quiere 18 la camionada quiere mire mejor yo no ando escogiendo yo que se vayan las 18 porque el que escogen más caras se las dan yo camionada quiero él así habla aquí hay más de 18 cuántas camionadas dijo usted hay dos ya vio pues así es jóvenes que ahí están cualquier cosa nos dejan saber si ustedes quieren una sola de solo muca pues ahí ya ustedes sabrán y dos camionadas cabales hay una de 16 y otra de 17 así es que cualquier cosa nos dejan saber ahí en descripción está el número de Rosy o si no está el número mío verdad y nos dejan un comentario pues nosotros le mandamos nuestro número verdad si ahí se le va a estar dando el precio vale 17 miren esta animada solo para que se den cuenta los vivos también verdad que no están enfermas ni nada que chulas están todas ustedes pero mire esa moca como se le queda viendo a usted no esas sí son como no tienen cachos miren como que se le van a ir para encima a uno solo vaya a tocarla a ver voy a tocarla me voy a decir cuando caiga al otro lado del corral ajá el cacho que está la bermeja ¿ah? esta está cargada la bermeja esta otra fue la última esta que está aquí en orilla esta es la bermeja y como son largas son cortitas si echan más cuerpo si no miren a la rosa y que cuerpo que echó cuando tuvo la niña hay que que va a creer que va a creer que va a creer que se cae parecida fideíto ay no ay no así que hasta la próxima la bermeja Gracias.